Ahora, ¿cómo dice? Pero por supuesto que nuestra película El Manosante está cargada o sigue en cartel. Sí, ya vamos por la novena semana. Sí, nos han ido a ver más de un millón de personas. En calle Lavalle, por supuesto. Claro, sí, la película del Maestro es el éxito del año. Sí, es más, en este momento estamos preparando la segunda parte de El Manosante está cargada. ¡Ah, y yo voy a ser el protagonista! Voy a ser el Pluma Santa. Pero callate, pajarraco ladino, te voy a hacer al horno con papas. Voy a morirte, macho. ¡Mami! ¡Ah, bien! Adelante. ¿Cómo le va? Bien, bien, muy... ¡Ah, caramba! Veo que cada vez hay menos muebles. ¿Qué pasa, embargos? No, mucha gente, ¿no? Viene mucha gente y tenemos que tener mayor espacio. Sí, mayor espacio. ¿Sí? ¿Cómo le va? Bien, no, por favor, no. ¿Me gusta esta corbata? ¿Vos te gusta esta corbata? Bueno, a mí me gusta este vestido y me gusta lo que está adentro, me gusta todo, pero no toqueteo, no hago así, ¿eh? ¿Dónde está el crucifay en la torrante? Estoy hablando de mi amadísimo Maestro, señor. ¿Qué amadísimo Maestro? Amadísimo Fiolo. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? El Maestro nunca deja dicho dónde está. Sus partículas vagan por la vía láctea. No deja dicho porque tiene miedo que caiga la cana y se lo lleve. ¿Dónde está el crucifay? Decime, por favor. Bueno, este... ¿Dónde está? ¿Usted sabe cuál es el método? ¿Qué método? Ah, ¿no lo conoce? ¡Lacamos! 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 ¡Qué grasa sos también! ¡Lacamos! Ya decía. Además, usted lo insulta mucho al Maestro, pero viene muy seguido, casi todos los días. ¿Y qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Tengo dos mujeres en casa, mi mujer y mi hija que me vuelven loco. No me diga, pobre. Pero usted diga una cosa. Me da lástima usted. ¿Sí? Sí, la verdad. ¿Mucha lástima? Bueno, un poco de lástima. Bueno, te voy a decir algo. Sí. ¿Vos tenés preparada la ropita? No me diga. ¿Tu valija? Sí. Porque en cualquier momento me rajo de casa. Vaya por aquí. ¿Y me llevas a vivir con vos, divino? Te llevo a París. Ay, sí, déjame pensar. Me imagino los dos juntitos caminando. No, no, vos caminando por las calles de París. Y yo contando la guita que haces. Cada día más grosero, señor. No, grosero no. Soy real. Alguien que labure para mí como vos. Qué linda estás, negra. Pero, volvamos a lo nuestro. Se ve que pasaste buena noche ayer. Has dormido bien. A mi amigo que no se le puede dar confianza a nadie. ¡Lacamos! Rápido. Está bien. Todo es carísimo acá. Sin grita. ¿Cuánto es? 500 octrales. No, no, no. Es una cosa de loco lo tuyo. Bueno, toma. Acá tenés 500 octrales. Que aparezca el cuchillo. Poniendo esta balaganza. Uno, dos y tres. Oiga. ¿Qué hace dormir? ¿Qué hace dormir acá? Despiértese. Vamos. Cofla, tráeme otra botella de vino. ¿Cómo Cofla? A mí me dice Cofla. ¿Está loco usted? ¿Qué es Cofla? Oiga, oiga. Tráeme del común. ¿Cómo del común? Pues no me diga que está bebiendo. ¿Qué pasó? No sé lo que pasó. Señor. Señor. Sí. Cácero. ¿Qué está? Me salvó. Qué baranda alcohol. Bueno, si estaba tomando. Menos mal que me agarraste. ¿Y dónde estaba tomando? Estaba en Plutón tomando. ¿Cómo le va? Como un mes que estoy afuera, ¿no? Sí. No sé. La mente me dio la impresión. Hace un mes que estaba chupando. ¿Pero cómo chupando? No chupando. Estaba degustando. ¿Se beben? Porque las noches son muy largas allá. ¿Ah, sí? No hay cuestión de buena copita. Allá se toma, se toma, se toma. No se para nunca. Qué grande. Bueno, acá hay algunos que toman, toman y no paran nunca. Bueno, no, pero tendrían que parar porque acá es distinto. Acá la noche tiene nada más que cuántas. Ocho horas. ¿No es cierto? Sí. Se ocurre temprano. Allá no, allá son meses y meses. Pero como Canadá, como esos países escandinavos. ¿Y qué hacen tanto? Lo que yo me pregunto a veces, ¿por qué la gente debe tanto, se queda tanto tiempo bebiendo? Allá tiene mucho que olvidar. ¿Ah, sí? Tiene un problema con Júpiter y los plutónicos están... Ah. Es un drama. Entonces, vamos a olvidar. ¿Y qué tipo de bebida? Vino, vino, vino común en general. No me digas que en Plutón hay vino común, hombre. Bueno, por ahora estoy haciendo... ¿Y quién llevo las vides ahí? ¡Mua! Hay tinto, blanco. ¿Rosado? No, rosado no. Rosado no, porque un día ahí empezó a tomarlo... Se hizo una vez, ¿no? Sí. Pero lo tomaba Superman. ¿Ah, sí? Y cuando lo tomó Superman, después se puso una capita. ¡Ah, no, no! ¡A la mío! Y se acabó ya los... ¿Champán, así? Champán, champán. Pero ahí le ponen soda. ¡Qué giles! ¿Cómo le ponen soda al champán? Le ponen soda al champán, ¿podés creerlo vos? ¿Pero y usted no le enseñó que no se le debe poner? Le estoy enseñando de poco. No le puedo enseñar todo, pero venga a hacer enseñar. Ah, así que lleva... Las vides las lleva usted. Las llevé yo. Las primeras semillas las se ve yo. Ah, qué bien. Allá hay todos, todos se agrandan. Después de ver las semillas, plantá. Vos, vos sabés que... ¿Cómo son las uvas? Las uvas son como una sandía. ¿Apretaste? ¿Cada uva? Cada uva, dos litros de una. ¿Apretaste? Porque a todos se agrandan. No sé por qué... Eso no te lo conté, ¿no? No, maestro. Vos sabés que se agranda todo. ¡Qué lindo! Justamente, justamente, ya hay muchos espejos, grandes espejos. Un día voy a Nueva, y estoy así, y me pispié por el espejo, y no lo podía creer. Me enganché. Ay, me trabé. Perdóneme que le quiero hacer una pregunta. No lo podía creer que no sabe lo bello que era. Le quiero hacer una pregunta en forma privada. ¿No me podría llevar en un viaje a Plutón? ¿Me gustaría? A mí me gustaría ir, a ver... ¿Para que te crezca el bigote? Claro, sí, más de grande, el bigote... El tolaje. Quedamos en que me podría llevar, ¿no? Que podría llevar, eso sí. ¿Y qué marca de vino tienen allá? Bueno, marca... Berretex. 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 Yo le puse yo, una marca nueva. ¿Y dónde se venden estos vinos? Bueno, allá la venden en Plutón, pero hay... ¿Vos sabés que están desesperados? Porque no tiene una distributora, no tiene alguien que los organice, que los ordene. Como acá, en Callao 35, ¿no sabés? Acá, sí. Claro, sí, sí. La bodega del mundo, allá va a ser... La van a poner allá en Plutón. Así es, la bodega del universo. Ah, ahí van a vender. Se voy, se voy. Ahí. Llevamos todo el chapán, los fideos, vamos a llevar todo. Las latitas, las aceitunas, nueces, todo. Vino como un vino bueno. Los premiados con la medalla de oro. ¿No os piste? ¿No os piste a preguntar? Sí, sí. Viste que no es nada malo, ¿eh? No, no, vinos argentinos. Divino. Bueno, era la primera semilla... Allá, allá lo vamos a tener, a la bodega del mundo. Bueno, ¿y usted cómo llevó las semillas? Bueno, las semillas las llevaba, viste, como papillón, porque allá está prohibido llevar las cosas. No, 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 ni que nada... Ah, la urbana debe ser bárbaro. No, cabrero, una cara de oro. No sé. ¿Dónde va? No, no se puede pasar, no arreglo nada. No, nada, no. Gente muy seria, como lo es acá. ¿Y entonces cómo llevó usted? Las semillas las llevaba como papillón. ¿Te acuerdas que papillón tenía un tubito? Sí, que guardaba las tirolas. Sí. Los diamantes, nada. ¿Vos la viste también? Sí, la vi. Bueno, y yo ahí pasé las primeras semillas. Lo que pasa es que las tiran, ya crecen. Es grande. Los pistilos de barro. Yo lo que a mí me llama la atención es que usted lleve, está bien, me parece bien que lleve vino, que es la bebida de los pueblos fuertes, me parece muy bien, y ahora quiere anexar comestibles. Pero, por ejemplo, nuestras expresiones de arte. Claro. Un cuadro. ¿Borracho? ¿Cómo un borracho? No, 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 no. ¿Qué es eso? Un tapiz, un cuadro. Bueno, bueno, eso no es para que llevas... Libros, libros. Libros, libros. Yo no puedo llevar todo eso, los tapiz, los cuadros, todo eso. Ahora, cuando la lleven a la negra, sí. ¿Y por qué hay que llevar en el tubito? Ah, yo no puedo llevar los cuadros, los tapices, los libros. No, no te canteras. No te hago fama, mamá. No te hago fama, mamá, es que la gente no sabe. Pero eso no tiene... Voy a llevar. ¿Me trajiste a la nena? ¿Cómo me trajiste a la nena y me golpeé así? ¿Qué quiere que lo golpeé, no? No. ¿Qué pasó una noche larga y... ¿Cómo? ¿El putón no sabía lo que fue aquello? ¿El diálogo que tuve? Conmigo no juegue, no me golpeé, eh. La traje. No, no, no se libra. No se libra. No se libra. ¿Quiere que la reciba con la baba? No, pero ¿y por qué tiene que tener baba y esos ojos intactados en sangre? No, me está pinchando con él. En sangre, oiga. Me está pinchando con él. No lo pinche al maestro. Esta es medio buscona, me parece. No, no se da cuenta y traje. Ah. Yo sé que se la voy a tirando con la lina. La traje a la nena, pero antes quiero que me demuestre sus poderes, que usted es un chata. ¿Sabés que sos un plomo? ¿Pero cómo lo crees? Te dicen lo quemé. Lo incendió el enano, lo partí por la mitad y no me crees. No, pero son pruebas de magia. De magia, me dice. O sea, me dan mirada. No. Y ahora mismo tenía una demostración de mis poderes. Traed al enano. Me salvé. No. Hoy te salvaste. No, no grites. No. ¿Por qué se reviene así? No. Voy a tocarse de vuelta. No, no. No quería venir, maestra. A ver que me salió rebelde en el último... La última cosecha, el más rebelde es el tío. Mirá la cara de mar. Mirá. Es el asesino. Es más. Mirálo, mirálo. Es que no tiene nada para calmarlo. No lo puede calmar con nada. Mirá. Mirá. ¿Te tenés? ¿Pasa esto? ¿Cómo que? Porque tengo el pete que le pego. Ah. Ahora te partás bien. ¿Sabés que me salió tomador? No. ¿Qué creerlo? Noto. ¿Sabés que viene ese borracho? ¿Qué? Bien natural. Sí. No lo hagas. Bueno, ahora sí. Vamos a las pruebas, flaco. Bueno, muy bien. Tranquilo. No llores. Mirá, mirá, estás bien. ¿Tiene anotado ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo hace una publicidad? En el circo que labura. Hay que decir, ¿está lo que está? ¿Está lo que está? ¿Está lo? ¡Ay! No te hice nada. Es chorón. Perdón, pero es asepsia ahí. Claro, lo limpié. ¿Qué es lo que me hace? ¿No sabe que me salió? Me toma el vino. Me salió que en vez de sangre tiene vino. No, no puede ser. Cortá el vino antes. Uy, 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 uy. Todo vino. Todo vino. Todo vino. No, no, no. No, no, no. Ah, esto está aséptico. Sí. Todo vino. Todo vino. Ah, dámelo. Ya me toca. Ay. Y vamos a poner la leche. ¿A esto? A ver, no, pero. Un pequeño tajo. No, no, no. No me diga que lo va a cortar. ¿Cómo? No me diga que lo va a cortar. Un pequeño tajo. Si no siente nada. Son de gas. No. Eso, limpiaré para que no le pase nada. No. Y no, por el vino ya no. La saliva. No, maestro. No, no. No quiere la leche y no la quiere. Me salió un repente con la leche. No. No. La leche. Se puso bastante, maestro. Puso bastante, sí, sí. Para que vea. Esa, ahí está, probala. No. Se desmaya si la llegas, probala. Todo tiene que ser desinfectado. Exactamente. Presionado bien. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. Muy bien. No, 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 quito. A esto y ahora sí. Ay. Ay. Venga, vázala. Ya, eh. Dale. Ay, sí, sí. Ya le vino. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No lo tiene. Lo mire, tan chiquito y tan borracho. No, 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 no. Ay, no da la manita con la muerte. Ay. Maestro, le está sacando todo el vino. Claro, claro, lo quiero sacar bien para que... Bueno, va. Porque, ya está. Ah. 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 y el vino realmente estoy asombrado voy a buscar tranquilo tranquilo hay que hacer una ¡No, no, no! ¡Adelante, cuña! ¡Pequeña! ¡Maestro, maestro, maestro! ¡Pequeña! ¡Oiga, no me la agarres! ¡Oiga, que la va a romper! ¿Pero con qué voy a romper qué? ¡Pero apretándola contra la pared! ¡Por favor, si soy tan frágil yo también! ¿Pero por qué esa manía de abrazar, de tocar? Yo hace dos años que vengo y nunca tuvo para mí ni una caricia ni un abrazo. ¿Te puedo abrazar? ¡Te puedo abrazar también! ¡Ahora, abráceme! ¡Que me traigan la compactadora! ¡El guinche para levantar! ¡No se haga el gracioso conmigo! ¡Y respete a mi hija, eh! ¡Da el respeto siempre! ¡Es que la quiero curar, señor! ¡Bueno, cúrela! ¡Trata de curar! ¡Para eso me la traes tú, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Vos se calamos a la muchacha para que yo la cure! ¡Pero por supuesto para que la cure, hombre! ¡Y bueno, deja que mi mano tiene el poder de transmitir a la sensibilité! ¡Mira! ¡Mano frío! ¡No! ¡Amor de un... ¡¿Cómo un amor de nada?! ¿Qué amor?! Bueno, ahora voy a curar. Por favor, señor, vos estate ahí quieto. ¿Eh? ¿Qué pasó, muchachita? Estoy muy cargada. Siempre venís cargada. Sí, maestro. ¿Pero qué pasa? Porque... No sé, porque hace muchas pesas, hace gimnasia. Yo tengo una pichita rara, ¿eh? ¡No, maestro! Con la rosita, ¿eh? Volta un poquito a la gente. ¡Ah! ¿Le gusta, maestro? ¡Me encanta! ¡Mira, te queda muy bien el negro, eh! ¡Claro que le guste! Me encanta el lo negro. Maestro... Bueno, ¿qué te pasó esta semana? ¿Algo especial? Sí. Siempre estoy aburrida. ¿Cómo aburrida? ¿No? Sí. Sí, mi vida es un aburrimiento total. Entonces, agarré el auto de papá. Y me fui a manejar por algún lado, por alguna calle. ¿Los barrios? ¿Qué recorrimiento ciudad tan hermosa? Sí. Sí, de pronto rió un policía. Un policía. Entonces digo, bueno, esta es la mía, maestro. Voy a pasar en rojo para que el policía me pare, me haga la boleta, y entonces aprovecho para entrar en confianza y por ahí me invita a tomar algo. Bueno, entonces resulta que agarro, bueno, doy una vueltita, paso en Colorado, no me para. ¿Una infracción? Una infracción. No, doy otra vueltita, bueno, maestro. ¿Qué? ¡Di diez vueltas la manzana! ¿Todo con infracciones? Sí, todo, todo en Colorado. Pasé el semáforo en Colorado mil veces y el policía no me paró. ¿No te hizo la boleta? ¡No me hizo la boleta, maestro! ¡Pero supo, pero cómo te toca... Perdón, maestro. No, no, que no le hizo la boleta. Afortunadamente, seguramente el hombre sería daltónico, a lo mejor no veía bien los colores. Maestro, la única persona que no le hizo la boleta fue a mí. ¡Qué cosa rara! ¡Pero estoy desesperada! ¿Cómo puede ser esto? En este país pasa... No, no, no hables del país, no todos somos iguales. Ya ves que yo, si tuviera el uniforme, te haría la talebo. Sí, maestro. Perdón, perdón, ¿qué escuché? La talebo. Palabra griega. Talebo. De amor, de cariño. Ah. Talebo. Yo le voy a hacer a talebo. ¿Cómo no? Me parece que quiere decir otra cosa con eso. No, por el tono. Por eso sonríe. ¿Qué rica es esa boleta ahí que tiene? Se me está aflojando el colmillo. ¡Ja, ja, ja! Bueno, por favor, ¿qué? ¡Está esperando a la muchacha! No te hizo la boleta. ¿Pero entonces qué pensaste? ¿Algo en especial? Pero sí, que soy una tonda, que en este mundo no puedo vivir más. ¡No, no, no! Que me quiero matar y me quiero captar las venas. ¡No, no te cortes nada! ¡No seas loca! Eso es lo último que tiene que hacer el ser humano. Matarse. Tenés muchas cosas hermosas, vos. No, maestro. ¿Sabes qué hice? ¿Qué? Desesperada me fui a ver un cirujano plástico. ¿Para qué? ¿Cómo para qué, maestro? Yo para qué. Para que me cambie algo. Necesito que me cambie la nariz, los ojos, el mentón. Que me cambie, que me ponga más cositas, que me ponga más cola. ¿Estás loca? ¿Cómo te va a poner más cola? No entra ni por la puerta. ¿Quién te va a hacer la bombacha? Ten... ¿Quién te va a hacer la bombacha? ¿Las tangas que vas a usar? ¿Sabes lo que sería? ¿Taparías el lomo de la ballena y... ¿Cuándo vas? Y te sacas las fotos así. Ese lugar tan hermoso. No, maestro. No, maestro. Yo quiero que me cambie algo. Porque si a mí nadie me da bolivia, a lo mejor con una cirugía, a lo mejor necesito... Tengo un hombre que me invita a tomar algo. Entonces, de pronto... ¿Qué hiciste? Llego al sanatorio. Entonces, me ve el cirujano y me dice... Enseguidita nomás, ¿eh? ¡Sácate la ropita! ¡Ay, guay! ¡Ay, no más las pelotas! Yo... Yo... Enseguidita me saqué la ropita y dije... ¡Esta es la mía! ¡Pero no! ¿Eh? ¿Entró a sacar aparatos? ¿Qué de generado? ¿Y aparatos? ¿Pero cómo es por ser un médico, che? Usted no sabe lo que fue. Sacaba unos aparatos extraños y me los pasaba por todas partes. No, me... Ay, no me... No me escondí. Mira, me lo conté y se me pone la piel de gatina. ¡Cállate! Que es el que te está moviendo desde hoy. Moviste, a ver. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. Lástima que estamos en 8. Voló a ras del piso una vez y se enganchó con un alambre. ¡Ay, Dios! ¿Y qué pasó con ese médico? ¿Sacó los aparatos? ¿Te medía? Sí. Empezó a medirme con los aparatos porque para hacer una cirugía así hay que llevar una medición correspondiente. ¿Y entonces? ¿Y qué más? Bueno, entonces agarró y me dice, bueno, Adrianita, me dice, ya es hora. A ver, ya sé. Ya lo sé. Me lo imagino al degenerado mostrándote cosas. ¡Sí, maestro! ¿Te medió bien? ¿Te medió? ¿Te medió? ¿Te medió? No, maestro. ¿Sabe lo que hizo? Enseguida sacó las fotos. ¿Fotos? Fotos. Fotos y fotos y fotos y fotos. Ya sé. ¿Fotos de artista para que eligieras algo? Sí, maestro. Ya sé. La Linda Evans. Esta de las series famosas. Esta de... Madonna. No, no, maestro. Sacó todas fotos de estrellas. De estrellas de Hollywood. Entonces me dijo, ¿cuál elegís para que yo te cambie el rostro? ¿Quién puede ser el que...? Ninguna de las que usted nombró, maestro. No, no. Ni la Madonna ni la Linda Evans ni... Las fotos, no, maestro. Eran... Robert Redford. Alain Delors. Todos ellos, maestro. ¡Un trolo! ¡Un trolo! ¡Un trolo! ¡Te tocó también el cirujero plástico! ¡Un trolo! ¡Dios mío! Menos mal que no era turista. ¿Qué poco más posible? No, no te mates. No te mates. No le des bola. ¿Cómo no le voy a dar bolillos? Yo soy tan espantosa. Mire lo que tengo. Soy un horror. No, maestro. Pero yo sé que estoy orgullosa. Bueno, terminemos con esa bendición. Yo te voy a demostrar que sos hermosa. No, no, no. Estoy dispuesto a demostrarte que sos hermosa. No, no, no. Y como hombre y como argentino. Está dispuesto a nada. Está dispuesto a nada usted. No. ¿Qué? Pío, pío. No. 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 No me gusta que agarre a mi hija, ¿sí? La estaba agarrada. La estaba consolada. ¿Pero qué consolada? Sáquale el lavado de encima, por favor. Papá, por favor. No te metas con el maestro. ¿Cuándo me va a curar al final? Pero nunca te va a curar. Siempre metiendo los narices. Chanta. Es un hombre que ha estudiado mucho, señor. Esta muchacha tiene problemas psíquicos. Yo la quiero curar. Y tengo la... Ella tiene que hablar con un elemento mío. ¿Con qué elemento tiene que hablar? ¿Con qué elemento? A mí me parece que pasa por otro lado esto. ¿Pasa? Yo quiero que le pase. No, no, no. Porque tengo como un contador que le tengo que pasar para ver dónde tiene el defecto ella. Papá. No sé dónde tiene el defecto. No me digas que te gusta este hombre. Me encanta y le quiero casar con él. ¿Pero cómo? ¿Qué quieres tener qué? Darte nietos. ¿Nietos? Papá. ¿Pero qué es papá? Vos estás en la época de la vuelta. Papá. Y es pie. Papá. Papá. Arriba las manos. Repol en el asalto. De nuevo vos. ¿Qué es esto? Por tercera vez me venís a afanar. ¿Y cómo me conociste? Mira lo que tiene el defecto. ¿Cómo no te voy a conocer? Ya me falta el aire. Respirá poco. Bueno va. Dame toda la guita. Que vos tenés un lindo curro acá. Vámonos. Vámonos. Rápido. Vámonos. 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 El grilo. El grilo. El grilo. El grilo. Qué bien habla. Acá ya me robaron. Y ahora me vuelven a robar. Sí, sí. Trae para acá. Y que nadie intente seguirme. Bueno, no. Mejor me voy a llevar a la nena de Ren. Vení comprado. No. 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 Oiga, haga algo usted. ¿Qué va a hacer? Los poderes, a ver. Ahora te convertirás en piedra. No. Ahora te vas a convertir en un barril. Ahora te voy a un árbol. Mi casa debe tener criptonita en la bolsilla. Debo tener. ¿Qué? Criptonita. Vení para acá. No, yo no voy nada. Sí, sí. No voy nada. Vení para acá porque le... No, por favor. Vení para acá porque le... No, por favor. Me la voy a llevar de re. No. No. Callate un poco porque te meto algo en la boca, eh. No, que la va a morrer. Eh, digo... No, la mato, eh. No la mate. No, que la... No la quiero tener muerta. ¡Va! 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 No, no tengo el poder. ¡Haga algo! ¡Hagamos algo! Yo lo conozco a este. ¿De dónde? Este de allá del barrio... La Tablita de Lomas. ¿De la Tablita de Lomas? Sí, de Lomas. Bueno, vaya a buscarlo, vaya. No, vaya usted. Yo voy a avisar a la policía para ir con la patrulla. A unos amigos que irme, la primera. ¿Con una patrulla? Claro, para agarrarlo. Porque peligroso tiene una banda este. Bueno, está bien. Vaya para la... ¿Eh? La Tablita de Lomas. La Tablita de Lomas. En la estación, pregunte. ¿Por qué? ¿Dónde está la Linaria? Le van a decir, en el rancho de la cocina. ¿Eh? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está el teléfono? ¡Hola, policía! ¡Policía! ¡Ahí, vení, que no pasa nada! ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estuve? Divino. ¿Divino? La última clase de Gandolfo me dejó maravilloso. ¿Qué divino, eh? ¡Bárbaro, maestro! ¡Bárbaro, maestro! ¡Ya sabes! ¡Qué gran actor! Cuando me necesites, ya sabes. Dame la plata. Venía acá. ¿Qué plata? La mosca que me sacaste. ¡Ah! Disculpe, no. Me había olvidado, maestro. La del gordo también. ¿Cómo? ¿La del gordo? ¿Y yo qué me olvidé? Vos te llevas cien, como habíamos pactado, nada más. Tome la del gordo. Llévatelo a cien. Una gamba es una gamba, ¿no? Una gamba es una gamba. Gracias, maestro. Chau. Andá tranquilo, ¿eh? Gran actor, ¿viste? Mamita, y ahora sí vamos a hablar de lo que querías tener. Te voy a decir cosas fabulosas. Encino, maestro. Hoy voy a tener una clase más guitarra. Hoy vas a empezar... Vamos a... Vamos a tocar a Vivaldi hoy. ¡Vivaldi! 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 Con la... ¡Tu, tu, 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 tu! ¿Vas a hacer qué? ¡Pañana vamos a trabajar! ¡La corte! ¡Agana! ¡Presente! ¿Dónde era? ¿Lomas del mirador? ¡Lomas del... ¡Lomas del gil! ¡Otra vez me la comí! ¡Pero será posible! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Pasá! 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 ¡Loca! ¡Loca como tu madre! ¡Sí, papá! ¡Sí, loca! ¡Yo que soy casta y pura! ¡Quieres cantarme con el maestro! ¡Mándate a mudar a casa, eh! ¡Mándate a mudar a casa! ¡No te quiero ver más por aquí! ¡Qué maestro ni maestro! ¡Qué maestro! ¡Largala, por favor! ¡Largala! 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 ¡Te voy a mandar en cana! ¡Te voy a denunciar! ¡Antes de irte! ¡Llévate el ánfora de la suerte! ¡El ánfora de la suerte! ¿Sabés lo que podés hacer con el ánfora de la suerte? ¿Qué? ¡Metértelo en el... ¡No! ¡Este es este ronet que se me engancho siempre! ¡Si no me tienen fe! ... .... ...